¿Cómo te llamas? Un gesto que llena de alegría los corazones, sobre todo de la pequeña Sofía Fernanda, menor de 10 años con múltiples problemas de salud, entre los que se encuentra una parálisis mental y un retraso severo. Su caso lo dimos a conocer hace unas semanas a través de Hoy Noticias. Hasta su hogar, en el barrio 3C, en el centro poblado Alto Tujillo, llegó en calidad de vecina del porvenir la regidora de esta comuna, Sandra Guevara, quien le entregó una silla de ruedas, pañales y víveres de primera necesidad. Tanto la pequeña como su familia se mostraron agradecidos con la ayuda, la cual será muy útil para Sandra al momento de trasladarse, ya que no tendrá que arrastrarse sobre los arenales. Si usted desea ayudar a esta pequeña, contáctese a los teléfonos que aparecen en pantalla.